El secretario de defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha declarado que no apoya la idea del presidente Donald Trump de recurrir a la ley de insurrección 1807, que permitiría hacer uso del ejército para sofocar las protestas que están sacudiendo la nación. Esper afirma que esta ley solo debería utilizarse como último recurso. La opción de usar el servicio activo de las Fuerzas Armadas en el rol de la aplicación de la ley solamente debería usarse como último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No estoy a favor de recurrir a la ley de insurrección. La ley de insurrección 1807 puede autorizar al presidente estadounidense a desplegar al ejército en tiempos de emergencias internas. Las declaraciones públicas de Esper lo sitúan en desacuerdo con Trump y se han desatado los rumores acerca de su destitución como jefe del Pentágono. Anteriormente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró que de momento el presidente no tiene esos planes. De momento el secretario Esper sigue siendo el secretario Esper y si el presidente pierde la confianza, todos lo sabremos en el futuro.